Bueno, hola, ¿cómo están? Gracias a ustedes por venir. No, yo este momento lo veo como uno más de todos los momentos. O sea, estoy contenta, sí, estoy contenta. Gracias también a mi profesor Omar Villanueva por ayudarme a lograr ese triunfo y por ayudarme a lograr muchos más. No, estoy contenta de que pude ganar, no me tenía fe, pero al final pude subirme en ese pedacito del podio. Claro. A ver, vos ibas con expectativa de clasificar, tal vez, a ciertas instancias, superar y ya estabas contenta con eso. ¿No esperabas este logro, la número uno? No, 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 no lo esperaba. Literalmente no lo esperaba. Y bueno, yo dije que sea lo que Dios quiera, que sea lo que Dios mande. Y bueno, nada, puede salir primer puesto. Gracias. Muy bien. Bueno, ¿cuántos combates fueron en total? Fueron cuatro combates. La final, hasta cuatro combates. Y decíamos que había competidoras de todos lados. Sí, exactamente. Había de Brasil, Canadá, Chile, Perú, Estados Unidos, de muchos lados, Colombia, México. ¿Dónde fue? Fue en el cuello allá de Buenos Aires. Fue un mundial. A ver, yo tengo entendido que te has preparado de una manera singular para este encuentro, porque vos practicás en Rosario, pero también hiciste refuerzo aquí en Villamena. Claro, sí, sí, sí. Yo practiqué, o sea, practicaba lunes y miércoles allá, y vengo acá y con papá entrenamos todos los días hasta el sábado, el domingo ya descanso. Muy bien. ¿Tu papá también entrena? Mi papá entrenaba, ya dejó. Pero él me ayuda, me hace desparring y todo, y bueno. Ahí fue gracias a él también y gracias a mi mamá que fue ganar este triunfo. Qué bueno. Comentanos bien de qué se trata la disciplina. La disciplina se llama point fighting. Es patada y puños. O sea, si vos ya pegás una patada, ya marcás un punto. Y si pegás una media vuelta, podés pegar, sería de patadas, ya también marcas un punto. Encuentro en cuatro encuentros, o sea, con protectores ustedes pelean, ¿verdad? Claro. Con esos cuatro encuentros, ¿algún golpe te duele algo? No, no, no. Solo, tipo, cuando ya terminás todo y eso te empiezan a doler un poco las piernas, pero ya estás acostumbrada y ya cuando te acostumbras ya hay otra cosa diferente. ¿Cómo fue que te acercaste al arte marcial? Te vemos tan chiquitita, tan joven y bueno, ¿qué fue lo que te impulsó? Me impulsó a hacer porque, bueno, yo iba a tela, a patín, a esos lados. Y lo que fue que yo vi ese deporte y lo que quise hacer, yo ya miraba videos y esas cosas. Y fue cuando fui con mi papá un día que lo miré a él y bueno, fue cuando vi y me dijo, hija, ¿entonces te gustó este deporte? ¿Vos estás segura de querer empezar? Me dijo. Y yo le dije, sí, porque vamos para adelante y todo y hasta acá llegué. Bueno. ¿Y la resistencia física cómo es? ¿Cómo es tu trabajo físico? ¿Hacés algo de gimnasio? Sí, sí. Hago de gimnasia, un poco de pierna, todo, le pegamos la bolsa, todo. Y bueno, ya, o sea, primero hacemos gimnasia y ya después cuando ya terminamos de hacer la gimnasia y ya empezamos a pegar, patadas, pum. Bien. Bueno, ¿nombrá a tu mamá y a tu papá? Sí, obvio. Mi mamá se llama Gabriela y mi papá se llama Gustavo. Bien, ahí está. ¿Y son también fundamentales para este trabajo? Fundamentales, sí, sí, exactamente, porque gracias a ellos y gracias a todo el apoyo de ellos, gané y a toda mi familia también. Vimos también en las redes sociales junto a Javier Ruggeri, a el presidente Ronaldo. Sí, 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 exactamente. Muchas gracias también a Javier, que él me llevó, él me alentó, él estuvo ahí también presente, así que bueno, muchas gracias, muchas gracias para él. A ver, vamos a ver la medalla, que es enorme, a ver, esa medalla, mirá que linda, linda y pesada, ¿eh? Pesada, sí, sí, pesada. ¿Cómo sigue esto ahora, Francesca? ¿Cuál es tu meta? ¿Por este año ya se terminaron las competiciones o hay más? Por este año ya es un mundial, ya se terminó. Ahora vamos con las formas. Yo ahora voy a rendir cinturón violeta, sería ya QV, que sería ya el más avanzado. Y después me quedan tres cinturones para ser profesora. No, pero por ahora ya se termina. Si Dios quiere, el otro año vamos a ir a Chile, a Brasil, por ahí a competir. Qué bien, bien, ahí está. Bueno, y siempre entrenando allí en la Academia de la Ciudad de Rosario. Exactamente, sí, sí, sí. En la Academia allá y siempre, gracias a todo mi profesor, todo. ¿Hubo compañeros también de la Academia que participaron? Sí, participaron, fueron algunos de todos los que me hablan, ellos me hablan de cantar. Y no, 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 participaron también apoyando el uno al otro. Somos muy compañeros ahí en ese ámbito. Y no, 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 muy bien, ellos también ganaron. Algunos quedaron segundo, otros primero. Pero siempre con la capacidad del profe, todo, que nos da energía, todo, para poder ganar ese triunfo. Qué bueno. Bueno, ¿qué le decís a los chicos que por ahí se preguntan? Y si me animo a practicar un poco arte marcial, ¿qué le decís vos? Bueno, yo le digo que sigan sus sueños, que no lo dejen de cumplir, que van a llegar muy lejos. Lo que quieran hacer de fútbol, deporte, todo lo que quieran hacer, todo lo pueden lograr. Que no le corten las alas, porque algunas veces los papás por ahí le dicen que, o sea, no pudieron cumplir el sueño de chiquito y no pudieron cumplir el sueño de chiquito ellos los que querían. Y bueno, nada, lo obligan a hacer el deporte que ellos quieren. Entonces por ahí los chicos no se animan a hacer el deporte que ellos quieren por obligarlos a otra cosa.